Protegé el rinde de tu soja en esta campaña. En la Lehmann tenemos las mejores propuestas en insecticidas y fungicidas. Después de algunos años complejos, estamos frente a una campaña muy prometedora desde lo climático, con cultivos en excelente estado de desarrollo. Por eso, desde la Lehmann te ofrecemos la línea más completa de marcas como Singenta, con productos como Ampligo, Boliantargo, Engeo, Virantra, Amistar Extra y Mirabis Duo. Además, toda la línea de ACA con productos como Tempus y Cruza. Accede a los mejores productos a tasa preferencial, en pesos y a la cosecha. No te pierdas esta oportunidad. Consultá con tu asesor Lehmann.